En el video del día de hoy, Alexi, Ravito y Kapli estarán atrapados en los terribles netboots Donde deberán escapar de los monstruos que rondan en estos lugares oscuros Para ello deberán realizar varias pruebas para poder encontrar la salida y escapar ¿Podrán Alexi, Ravito y Kapli sobrevivir? No olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de este estilo Sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok, papu, estoy acabando aquí de pintar esto y ¡wala! ¡Mira, mira qué hermosa bella arte! Pero que no se ve nada, amigo, no has pintado nada ¿Qué es esto? Esa es una excelente pregunta Bro, esta maravilla que hay aquí me transmite, o sea, me muestra mi alma, loco, es pura y blanca Eso no, es porque no hay nada, porque ella te dejó No, no, loco Chicos, ¿cucharon algo? ¿Qué pasa? ¡Se quebró un cristal, se quebró un cristal! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué, qué, qué? ¡Nos están irrumpiendo en nuestra mansión! ¡Oh, se acabó de romper un cristal aquí, mira! ¡No! ¡El que contiene algo peligroso, mira! ¡Oh, no! ¡No me digas que el experimento 846 está libre! ¡Se han escapado, papu! Y recién notamos que estamos solitos, tenemos que escapar de este lugar ¡No, no tengo señal en mi celular! ¡No podemos llamar a la policía! ¿O por qué? ¿Pero será que mataron a los demás? ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo, loco! ¡Vamos a tratar de escapar de este lugar! ¡Ya me quiero ir a mi casa! ¡Oh, no, no! ¡Pero espero que no tengan a mis goblins! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hombre, ¿de dónde crees que está con la vano de hora barata? ¡El estacionamiento! ¡Vale, estamos en un estacionamiento! ¡Tenemos que conseguir escapar! ¡¿Qué es eso?! ¡Wa! ¡WTF! ¡Corre, corre, corre! ¡Es el experimento! ¡Corre, corre, corre! ¡Loco, son los monstruos! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Son imágenes salientas! ¡No puede ser! ¡Son los espíritus de alfas en pena! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo, papu! Tranquilos, aquí estoy consiguiendo algo! ¡Estoy yéndome de aquí! ¡A ver, a ver si podemos escapar! ¡Recuerda, recuerda que es el escape! ¡No! ¡Los anestesores están bloqueados! ¿Cómo vamos a escapar de aquí? ¡Me está siguiendo algo! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es eso por la escalera de emergencia? ¡No tenemos! ¡Loco! ¡Dice que necesitamos tarjeta nivel 1 y nivel 2! ¡Miren, ¿qué tal vez hiciste esta tarjeta de aquí? ¡Sí, sí, es esta donde la conseguiste! ¡No siento el baño! ¡Ay, ya sabes que me gusta el baño! ¡A ver, tú me hiciste por aquí! ¡Sí, mira, aquí está aquí! ¡Sí, mira, aquí está aquí! ¡Sí, mira, aquí está aquí! ¡Nivel 1, necesitamos otra! ¡Me persigue! ¡No, papu! ¡Sí, se va a sacrificar por nosotros! ¡No, no tengo que sacrificar! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, papu, tenemos que conseguirle el nivel 2! ¡¿Dónde está ahora el nivel 2?! ¡Mira que está por acá, loco, del otro lado! ¡Oh, es verdad! ¡Que hay una segunda planta! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Es la tarjeta de nivel 2! ¡Ok! ¡Mira, mira, aquí está! ¡Vale, vale, ya lo tenemos! ¡Vale! ¡Uy, tenemos que caer por aquí! ¡Ya lo hicimos, ya lo hicimos! ¡Vámonos! ¡Uy, espérate! ¡Aquí, aquí no pueden pasar ellos! Ok, aquí... Amigo, me falta mi 1, tengo que ir corriendo rápido por la última. ¡Dale, papu, dale, dale! ¡Tú puedes, Ale, sí! ¡Agárrala, agárrala, agárrala, papu! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Vale, papu, ya voy camino allá a salir con las tarjetitas! ¡Y los espero! ¡Ustedes, ustedes vayan rápido, papu, mientras voy a apuntar las compuertas! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Me persigue uno de ellos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, vienen! ¡Agárralo! ¡No, papu! ¡Corre! ¡Aquí, abrí, abrí la compuerta, listo! ¡La otra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, papu! ¡Ya estamos aquí! ¡Ok, ok, ok, tenemos que ir! ¡Nos hemos salvado por los pelos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que continuar por aquí! ¡A ver! ¡Tenga muchísimo cuidado! ¡Se solta, no! ¡Cuidado! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Qué pedo! ¡Bro, bro, bro! ¡Amigo, se está perdiendo el barrio! ¡No puede ser! ¡La caí, loco! ¡La caí! ¡Oh, no! ¡Las vinieron por las deudas! ¡Todas las deudas que tengo! Vale, aquí hay que encontrar la salida A ver, vamos por qué lado ¡Hombre, de todo esto hay que encontrar la salida! ¡Amigo, cómo es que no conocemos nuestra propia fábrica! ¡Ay, perro! ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! A ver, hay que encontrar algo La escapatoria, ¿dónde está? ¡Buena pregunta! ¡Eso también me lo estoy preguntando yo! ¿Qué? ¿Se dan cuenta que estamos dando vueltas? Sí, gracias, que apita el novio ¡Vamos por este lado de acá! Ok, esto qué es, esto es un lugar nuevo ¡A ver, vámonos por la izquierda! ¡Ey! ¡Aquí es lo malo! ¡Está alumbrando algo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Agarramos! ¡Vale, vale, papu! ¡Agarra, agarra! ¡No manches, ahí viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Vale, vale, vale! ¡No manches! ¡Qué es eso, hermano, lo juro! ¡Loco, parece el barrio! ¡Uy, qué es esa cara! ¡WTF! ¿Un emoji? ¡Hombre, eso se parece a la leche, eh! ¡Loco, los científicos no me habían notificado! ¡No, ay, qué pedo! ¡Loco, hay que esperar a que se vayan! ¡Hay que esperar! ¡Uy, explotan en tu carna, son unas figuras! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, corre, corre, corre! ¡Nuestro momento, nuestro momento! ¡Ahí viene, viene! ¡Viene de nuevo, tenemos que cubrir ellos! ¡A la derecha! ¡Aquí! ¡Ok, a leche, hay que continuar por ahí, papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está el ascensor que nos hayas dicho? ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! Por acá yo siento que está... A ver, este lugar no hemos venido por aquí... ¡Mira! ¡Uh, qué miedo, qué miedo! ¡Fusible! ¡Rápido, rápido! ¡Colócalo el fusible! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Está el ascensor! ¡Tenemos acceso! ¡Oh, no, no, no! ¡Escuchalo, monstruo! ¡Rápido, escucho! ¡Lometen al ascensor! ¡Ya! ¡Loco, pero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Él te salvará solo! ¡Rápido! ¿Qué es esto? ¡Tú es como una pastel, loco! ¡Estamos en otra sala! ¡Oh, no! ¡Estamos en la bodega! ¡Hombre! Aquí está el más mero, mero. O sea, yo... ¡Bro, qué pedo! ¡A aquel momento llegaste! ¡No te sentí! ¡Vale! Es que hierro de bala nunca muere, entonces... ¡Sobreviviste! ¡Ok, loco! ¡Hay que tener aquí Cartoon Cat! ¿Qué? ¿Nos va a perseguir el experimento Cartoon Cat? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ese es el monstruo más peligroso que estaba encerrado, loco! ¡Al que tener muchísimo cuidado! ¡Y tenemos que recoger cuatro fragmentos de llave para escapar de este lugar ya por fin! ¡Cuatro fragmentos de llave! ¿Y tú cómo sabes eso? A ver, en la derecha dice, ¿sabes? Dice cuatro fragmentos... ¡No tendrás que ver con el escape de los monstruos! ¡Qué pedo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Nos persigue, Capri! ¡Nos persigue! ¡No pares! ¡No vienes atrás! ¡No vienes atrás! ¡Ya mire atrás, loco! ¡Viene el Cartoon Cat! ¡Aquí hay un fragmento de llave! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Vale, hay que tener muchísimo cuidado! ¡Curre, corre, corre! ¡Aquí hay otro! ¡Vale! ¡Tenemos, tenemos tres! ¡Vale, tenemos que conseguir una más! ¡Una más! ¡Nos sigue persiguiendo! ¡Nos sigue persiguiendo! ¡No, ya le estoy! ¿Dónde estás, panita? ¡Espérame! ¡Qué buena pregunta! ¡También quiero saber dónde estoy! ¡Ah, bro! ¡Ramito! ¡Amigos! ¡Me persigue el Cartoon Cat! ¡Nada por aquí no! ¡No manches! ¡No lo traigas hacia nosotros! ¡Ale, chiqui! ¡Aquí está el último fragmento! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Ya los tenemos todos completados! ¡Venga, amiga, amiga! ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuidado que no persigue el Cartoon Cat! ¡Hora, hay que tener cuidado! ¡Ok! ¡Tenemos que escapar ahora! ¡Ya tenemos los fragmentos de llave! ¡Hora, hay que encontrar la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ok! ¡Pues yo no veo el gato, eh! ¡Yo tampoco! ¡Al parecer se perdió! ¡A lo mejor se fue a dormir! ¡Ajá, ¿dónde está la puerta! ¡Pero qué detrás de nosotros! ¡Nosotros qué! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está la puerta esto? ¡Abre por acá! ¡A ver! ¡Tengo una pregunta, eh! ¡Siento que estamos dando vueltas, chicos! ¡Tengo miedo! ¡No sé que conocí a este sótano! ¡Aaah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre por donde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacia el otro lado, a cualquier lado! ¡Que no sea si es ese monstruo! ¡Pensar correcto es lo que hago! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que encontrarla! ¡Mira! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ok, abrámosla, abrámosla! ¡Uuuu! ¡Papu, caballano! ¿Qué es esto? ¡Puede estamos en este lugar! ¡Ahí no está dentro de... ¡La fábrica, no! ¡Esto no tiene fe! ¡Tengo miedo, loco! ¡Yo tengo claustrofobia! ¡Sí, sí, sí, yo también! ¡A ver! ¡¿Qué es esto?! ¡No, sáqueme de acá! ¡No de nuevo, no de nuevo! ¡Corre! ¡No, sáqueme de acá!